Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a preparar los motores paso a paso para utilizarlos en nuestra impresora 3D. Estos son los motores paso a paso, yo los he comprado en X y Z printers. En total vamos a necesitar 5 de ellos, que son uno para el eje X, otro para el eje Y, dos para el eje Z, porque van en paralelo, y uno para el extrusor. Cuando se compran estos motores, vienen con los cables sueltos. Y los de X y Z printer, el color típico, son amarillo, azul, verde y rojo. Pero esto depende de cada fabricante, cada fabricante pone unos códigos de colores diferentes, porque esto no está estandarizado. Bien, son motores bipolares, los motores paso a paso bipolares tienen dos bobinas, y tenemos que detectar cuáles son los cables que van a las dos bobinas. En el caso de estos motores, ya los conocemos, el amarillo y el azul es una bobina, y el verde y el rojo es otra bobina, pero si tenéis unos motores distintos, los tendréis que localizar. Una manera sencilla de localizarlos y de paso comprobar el motor paso a paso, si las conexiones eléctricas funcionan, es utilizar un LED. Y este LED lo ponemos aquí, lo ponemos así a mano, en los cables de la bobina, y le damos. Entonces veis como el LED, al girar yo el eje del motor, se induce una corriente en la bobina, que pasa al LED, y brilla. Si hubiese elegido los cables incorrectos, si no son de la misma bobina, entonces el LED no luciría. Es una manera sencilla de detectar dónde están las bobinas. Pues bien, nuestra misión ahora será coger un motor, sólo un motor de momento, porque tendremos que utilizar sólo un motor, prepararlo y comprobar si ese motor funciona, y una vez que no funcione haremos lo mismo para el resto de motores. Pues lo que tenemos que hacer es soldarle el conector aquí, para enchufarlo a la electrónica. Al comprar la electrónica os habrán venido ya conectores. Sin embargo, yo los que utilizo, para mí los que son más sencillos, y si no tenéis mucha experiencia soldando, es lo mejor, que compréis tiras de pines hembra, de este tipo. Las cortáis en una tira de cuatro pines, y soldáis este conector. Es mucho más fácil y mucho más sencillo que los conectores que vienen. En serio, porque luego hay muchos problemas de cableado. Entonces, esto como vais a ver ahora, se suelda muy rápido, muy fácil, incluso si nadie, si no sabe soldar, se hace muy rápido. Bien, material que necesitamos. El motor, luego cuatro tubitos de termo retráctil, de entre un centímetro y medio y dos centímetros, y nuestro es conector hembra. Tenemos ya el soldador preparado, así que vamos a soldar. Lo primero que hacemos será estañear los cables. Así que voy a coger este agarrador, pongo aquí los cables, y tomamos el soldador y el estaño, y vamos dando estaño en todos los cables. Una vez que lo tenemos, ahora metemos los tubos de termo retráctil. Que no se nos olvide meterlos, porque si no, luego al poner el conector, pues ya no los podemos meter. Y son súper importantes para dar rigidez. Bien, ya los tenemos. Ahora, vamos a dar estaño en el conector. Lo colocamos así. Y vamos pata a pata, dando estaño con el soldador. Ahora, lo que hacemos es que cogemos el soldador y los unimos, pero, ojo, hay que unirlos en el orden, en el orden correcto. Que en nuestro caso, como son motores de X y Z printer, pues primero el amarillo, luego el azul, luego el verde y luego el rojo. Bien, y ahora, una vez que lo tenemos soldado, ahora le ponemos el termo retráctil para darle rigidez y que no se nos produzcan cortocircuitos. Así que las ponemos todas las termo retráctil llegando justo cubriendo lo que sería todo el estaño del conector. Y ahora le damos calor con el soldador para que se contraiga el tubo y nos quede perfecto. Ahora tomamos el soldador y le damos por la superficie, así por encima, para que se contraiga. Y ya lo tenemos. ¿Veis? Ahora es un conector que es muy fácil de hacer y con el termo retráctil se nos ha quedado bastante rígido, con lo cual aquí tenemos espacio para poder introducirlo y sacarlo. Bien, ya por último, no sabemos si hemos hecho la soldadura bien, si esto funciona. Vamos a comprobar que haya conexión eléctrica con las bobinas y eso lo hacemos muy fácilmente con el truco del LED. Ahora que tenemos el conector es más fácil. Pinchamos el LED en los dos extremos de aquí de la derecha, que se corresponden con una bobina. Nos da igual la polaridad que pongamos en el LED. Le damos y giramos y veis como se enciende, con lo cual sabemos que estas soldaduras están correctamente hechas. Y ahora verificamos la otra bobina, le ponemos el LED y lo mismo es que en el vídeo, no sé si se aprecia muy bien, pero el LED se está encendiendo al darle las vueltas. Bien, pues esto solo lo vamos a hacer con un motor porque ahora en el siguiente tutorial lo probaremos con la electrónica. ¡Gracias! ¡Gracias!